Hemos descubierto un planeta extraordinario. Un mundo con un clima extremo. Extraños paisajes. Y raros fenómenos. De todo el universo, es el sistema más complejo que conocemos. Ese planeta... es la Tierra. Y acabamos de empezar a descifrar sus secretos. Si el mundo se vuelve blanco, es que hay una ventisca. El viento es tremendo. No te ves la mano delante de la cara. ¡Qué cantidad de nieve! Cuando te quieres dar cuenta, se han acumulado 60 centímetros de nieve en 24 horas. Es increíble, es una sobrecarga sensorial. Las peores incluso pueden darte un gran susto con un fogonazo cegador. ¿Has oído eso? Las ventiscas son uno de los fenómenos meteorológicos más intensos del planeta. Cuando el mundo que te rodea desaparece, y la muerte es una posibilidad real, sabes que es una ventisca. A veces nos levanta del suelo. Los secretos del planeta. En una galaxia plagada de mundos glaciales y hostiles, el planeta Tierra es un refugio de soporte vital. A no ser que se produzca una ventisca repentina. El viento aúlla. Un muro tridimensional de nieve borra el mundo que te rodea. Y la vida se detiene repentinamente. El modo en que una ventisca puede afectar a una comunidad es increíble. Bloquea el transporte durante días. Todo se paraliza. Se corta la electricidad. Eso es indudable. 9 de febrero de 2013. La tormenta invernal Nemo golpea el nordeste de Estados Unidos. En algunas zonas, la ventisca acumula 80 centímetros de nieve, inmovilizando a 40 millones de personas durante días. El factor principal para que sea una ventisca auténtica es el viento fuerte. Una ventisca es básicamente una tormenta de arena, pero con nieve. Una tormenta así es un suceso anormal. Y para entender su secreto, hay que estudiar directamente las nubes que la producen. Dominando Steamboat Springs, Colorado, en una elevación de 3.200 metros. El laboratorio Storm Peak, al azote del viento, es el lugar perfecto para descubrir los secretos de una ventisca. Para ser calificada como una auténtica ventisca, la tormenta de nieve debe reunir unos requisitos muy concretos. Podemos determinar si se trata de una auténtica ventisca con este instrumento que tenemos aquí. Es cuando marca más de 56 kilómetros por hora. Y también si la visibilidad es inferior a 400 metros, que es lo que ocurre ahora mismo aquí, en la cima de esta montaña, porque se ha dado una situación de visibilidad cero. Si el viento y la poca visibilidad persisten durante más de tres horas, el Servicio Meteorológico Nacional califica la tormenta como una ventisca. Aviso de ventisca. Normalmente los científicos estudian las ventiscas mediante instrumentos meteorológicos situados directamente en las nubes. Pero en el laboratorio Storm Peak, los científicos viven en las nubes. Este conjunto de sondas de nubes terrestres utiliza un rayo láser continuo para tomar muestras y descifrar los secretos de una ventisca. Estas tres sondas nos permiten estudiar la actividad interna de una nube. Observando los copos de nieve, las gotitas gélidas y el agua líquida, podemos determinar lo que sucede en una ventisca. La ventisca comienza en las nubes con diminutas gotas de agua gélida que parecen desafiar las leyes de la física. Son unas gotas mucho más finas que un cabello humano. Lo que ocurre es que esas gotitas permanecen en estado líquido aunque la temperatura esté muy por debajo del punto de congelación. Una de esas gotas de agua puede permanecer en estado líquido gélido hasta una temperatura de menos 4 grados centígrados. Pero cuando esa gota encuentra una pequeña partícula de polvo, se congela alrededor de ella y forma un cristal de hielo. Para que ese cristal se transforme en un copo de nieve, debe empezar a crecer como un árbol. Eso ocurre cuando se forman, fortuitamente, protuberancias en el cristal de hielo. Moléculas de vapor de agua empiezan a unirse creando ramas en las protuberancias. En esas ramas crecen más protuberancias creando una dendrita de estrella, un copo de nieve. Todos hemos oído la frase «No hay dos copos iguales». Y, por supuesto, es verdad, pero a un nivel extraordinario. Empieza con esos preciosos y simétricos copos de nieve que vemos en los libros. Se van uniendo miles de ellos porque el copo de nieve al caer se va pegando a otros. Entonces cae más rápidamente y va aumentando de tamaño. Este proceso de unión y crecimiento forma el copo de nieve que cae a la Tierra. El resultado es nieve en polvo que es ligera y prácticamente no tiene agua. De hecho, cada copo de nieve es aire en un 90 o 95%, ocupando un espacio 10 veces mayor que el agua líquida. Es tremendamente ligera, muy granulada y muy seca. Los copos de nieve no tienen mucha humedad. No han caído de una nube que aporte demasiada humedad a la nieve. El sorprendente secreto que guardan estos copos ligeros como el aire es que la mayoría nunca llegan al suelo. En su caída libre, muchos son atacados por un ejército de gotas de agua gélida. Si al caer el copo de nieve atraviesa una nube con temperatura y humedad más bajas, miles de gotitas de agua gélida se congelan directamente en su superficie, aumentando así su peso y contenido de agua. Como viven dentro de las nubes, los científicos del laboratorio Storm Peak pueden capturar y estudiar las gotas de agua gélida antes de que encuentren un copo de nieve donde congelarse. Esto es básicamente un captador de nubes, así que cogemos directamente el agua de la nube o la escarcha. La escarcha es agua que hay en una nube cuya temperatura está bajo el punto de congelación y en cuanto llega a la superficie se congela inmediatamente. Por tanto, la escarcha que vemos aquí es similar a la que se une a un copo de nieve haciéndolo más pesado y creando unas condiciones más densas de nevada y de ventisca. Cuando un pesado copo de nieve con escarcha cae, esconde una identidad secreta. Ya no es un copo de nieve, es una bola de granizo que contiene un millón de gotitas de agua. Cuando la ventisca lanza millones de toneladas de pesadas bolas de granizo, la tierra se convierte en una zona de peligro. Los cables eléctricos caen bajo el peso de las bolas congeladas. Y cuando éstas se acumulan, su sorprendente peso puede incluso derrumbar edificios. 11 de diciembre de 2010. Con casi 46 centímetros de densas bolas de granizo acumuladas en el tejado del métrodom de Minneapolis, el peso del granizo superó la presión del aire del estadio provocando la caída del techo. Afortunadamente, no había nadie en el edificio cuando el techo se derrumbó. Pero las ventiscas tienen otras armas secretas que pueden matar sin avisar. En el planeta Tierra, las ventiscas pueden ser mortales. En ocasiones, lo que te mata es lo que no ves. La nieve transportada por el viento puede producir una repentina visibilidad cero, imposible de eludir. La visibilidad cero es una situación en la que no se ve nada. Nieva mucho y con tanta fuerza que no te ves la mano delante de la cara. Las sombras desaparecen eliminando los bordes nítidos de los que depende el ojo humano para tener una referencia. Es una sobrecarga sensorial. Es como estar en un vacío. Las condiciones de visibilidad cero pueden desorientar mucho. Van asociadas a sensaciones de vértigo. Básicamente, no puedes decir que es arriba o abajo, que es delante o detrás. En 1888, una de las peores ventiscas de visibilidad cero de Estados Unidos se llevó cientos de vidas. La ventisca Schoolhouse fue una tormenta de nieve con vientos muy fuertes que golpeó el norte del medio oeste justo cuando muchos niños estaban saliendo del colegio. Decenas de niños que volvían a su casa del colegio se vieron atrapados en una repentina ventisca de visibilidad cero. Más de 235 personas del medio oeste se extraviaron y murieron congeladas en la ventisca más mortal de la historia de Estados Unidos. Las modernas predicciones meteorológicas han eliminado prácticamente la posibilidad de que esta tragedia se vuelva a producir. Pero cuando los ciudadanos están en la carretera durante una ventisca, las cartas están echadas. Las condiciones de conducción son muy peligrosas y con frecuencia los conductores abandonan sus coches. Superordenadores con sofisticados modelos de nevadas pueden predecir las ventiscas y así salvar vidas. Pero ¿qué ocurre si la base de esos modelos de nevadas es equivocada? Contamos con sofisticados instrumentos para medir el viento, la temperatura, la humedad y muchas otras cosas, pero actualmente no hay nada que muestre claramente qué tipo de nevada caerá y dónde. En la estación de esquí alta en las montañas Wasatch de Utah, un grupo de científicos trata de desvelar los secretos del copo de nieve. Y quizá hayan dado con algo que los grandes meteorólogos han ignorado. Usando fotografías de alta velocidad, el proyecto Alta está catalogando miles de formas de copos de nieve y observando su aerodinámica. Hay copos de nieve que caen con más rapidez que otros. Poder representar qué tipo de nieve se forma y a qué velocidad cae es un elemento clave para poder hacer unas previsiones meteorológicas más precisas. Los modernos ordenadores meteorológicos basan la previsión de ventiscas en unos centenares de fotos de copos de nieve de otra época. En 1973, científicos de la Universidad de Washington pasaron semanas en las montañas Cascades fotografiando copos a mano. Cogían copos de nieve, los ponían bajo el microscopio y los fotografiaban uno a uno. Con el contacto humano, los delicados copos de nieve se iban deteriorando. Son estas mismas muestras imperfectas de copos de nieve las que los modernos ordenadores de tecnología punta utilizan para predecir una ventisca. El proyecto alta podría revolucionar el estudio de los copos de nieve. Nuestra cámara de copos de nieve es única porque fotografía los copos mientras caen, sin tocarlos. Dentro de esta caja hay tres cámaras de alta velocidad. Los copos de nieve que caen a través de este agujero son iluminados por estas tres luces. Lo que esto nos proporciona es una visión sin precedentes del aspecto de los copos de nieve, de cómo son realmente. La naturaleza fabrica un amplio espectro de diseños. Desde los copos de nieve más ligeros y secos a las bolas de granizo con más escarcha y todos los tipos intermedios. Las fotos de alta resolución podrían permitir finalmente un rastreo inmediato de una ventisca, una información crucial que un día podría salvar vidas. En algunas partes del mundo las ventiscas son un hecho anormal. Pero en otras llegan constantemente. Este es el pasillo de las ventiscas secreto de Norteamérica. 9 de febrero de 2013. La tormenta de nieve Nemo demostró el poder de una ventisca que paralizó toda la región nordeste de Estados Unidos. A pesar de la intensidad de las tormentas de nieve en la mitad oriental del país, esta zona no es la capital de las ventiscas. Conocíamos el llamado pasillo de los tornados. El pasillo de las ventiscas de Norteamérica está al norte del medio oeste. Nos referimos a Dakota del Norte y del Sur y a Minnesota Occidental. El norte del medio oeste es una zona muy ventosa y además no hay árboles. Por eso la nieve puede volar fácilmente y ser transportada a largas distancias. Los árboles ayudan a frenar un poco los vientos próximos a la superficie. En las llanuras la velocidad del viento suele llegar a 113 kilómetros por hora impulsando la nieve horizontalmente y produciendo una media de tres ventiscas al año. El pasillo de las ventiscas produce fuertes vientos pero no produce muchas nevadas. Ese honor corresponde al cinturón de nieve de Norteamérica a las ciudades y pueblos que están al este de los grandes lagos. Aquí la máquina de nieve de la naturaleza se llama efecto lacustre una poderosa alianza de agua y vientos glaciales. Algunas de las nevadas más grandes y peores son por el efecto lacustre. Se ve como el viento se levanta sobre el lago superior. Las aguas del lago Erie del lago Ontario y de los otros lagos son cálidas y fuera hace un frío glacial. El efecto es que Cleveland o Búfalo quedan enterradas comienza a nevar y en una hora hay un grosor de 5, 8 o 10 centímetros de nieve. Una sola ventisca puede producir metro y medio de nieve o más y puede durar varios días causando millones de dólares en daños y pérdida de productividad. El requisito principal de una nevada de efecto lacustre es tener un gran lago que es un depósito de calor. El lago Ontario es uno de los 5 grandes lagos y es una tremenda fuente de calor acumulado lentamente durante el verano. Cuando un viento ártico y frío sopla sobre el cálido lago eleva el aire caliente proveniente del lago que contiene una gran cantidad de vapor de agua. Cuando la masa de aire combinado se aleja del lago encuentra a su paso árboles, edificios y colinas que crean turbulencias. Esa inestabilidad hace que el vapor de agua se condense y caiga en forma de nevada de efecto lacustre. Habitualmente en enero el clima frío congela parcialmente los lagos. Al formarse el hielo se crea una plataforma para uno de los tipos de ventisca más letales una que requiere de una nevada. Hay lo que se llama ventiscas terrestres se trata de nieve que hay en la tierra que el viento levanta provocando una ventisca. Invierno de 1977 Buffalo, Nueva York a orillas del lago Erie. Con una profundidad media de 19 metros es el menos profundo de los grandes lagos y el primero que se congela. Durante varias semanas se acumulan 90 centímetros de nieve sobre la superficie del lago helado. El 28 de enero un viento glacial de 113 kilómetros por hora recogió 26.000 kilómetros cuadrados de nieve y provocó una ventisca terrestre en búfalo. El viento arrecia y levanta la nieve del suelo causando una visibilidad cero que hace imposible conducir y caminar. El viento amontona la nieve en montículos de hasta 9 metros. Pero hay un efecto secreto de la ventisca para el que nadie está preparado. Llega con un chispazo de alto voltaje y desaparece con un destello de luz cegadora. Cuando una ventisca desciende a la tierra con vientos fuertes y transportando nieve las condiciones son traicioneras pero no son inesperadas. Hay un fenómeno oculto en las ventiscas que siempre es inesperado. Se trata de la tormenta eléctrica de nieve. Si hay tormenta eléctrica de nieve sabes que se trata de una tormenta de nieve importante. Se te ponen los pelos de punta porque no lo oyes llegar. Normalmente solo son un par de rayos y luego desaparece pero el primer rayo te pilla desprevenido. A veces las cámaras graban su llegada como durante un noticiario del meteorólogo Jim Cantore. Estaba haciendo una conexión en directo en la avenida Michigan durante una ventisca en Chicago y de repente ¡crack! ¿Has oído eso? Todos se asustaron sobre todo Jim. ¡Hijo de... Es increíble! Se da un incremento rápido del viento que teniendo en cuenta que transporta cristales de hielo que tienen una energía tanto positiva como negativa producen un rayo y un trueno. ha habido un rayo y un trueno te sorprende porque no lo esperas en una nevada. Pocas personas han oído un trueno en una nevada ¿motivo? Porque los copos de nieve son aire en un 95% y son unos supresores naturales del sonido. Una tormenta de truenos estival puede oírse a muchos kilómetros de distancia. Una tormenta de nieve solo se detecta en un radio de 5 kilómetros. Ha habido rachas de viento de 88 kilómetros por hora. En el siglo XXI las imágenes de ventiscas son emitidas en el momento. en todas partes excepto en el lugar con las peores ventiscas del planeta Tierra. En la Antártida solo caen 5 centímetros de nieve al año. Pero eso es suficiente para provocar 8 ventiscas anuales. El viento puede transportar horizontalmente 10 veces más nieve que la que cae desde el cielo en una tormenta. Si la nieve depositada está seca y puede elevarse y no verse con facilidad el viento puede crear una ventisca terrestre. La mayor parte de la nieve Antártica no se funde. Es transportada por vientos a menudo superiores a 240 kilómetros por hora. Y estas ventiscas terrestres pueden durar una semana o más. Durante una tormenta en julio de 1972 la velocidad del viento era de 320 kilómetros por hora. A pesar de las condiciones extremas de las regiones polares la Tierra no es un planeta helado. El caos momentáneo de una ventisca es un fallo meteorológico. Una anomalía repentina de lo que es sin duda uno de los fenómenos más terribles del planeta Tierra. de la 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 Tierra.